Fueron muchos valles de seguridad, los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué Y entendí que para esta hora he llegado, a este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Y entre sus planes para hoy me encontré Nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la tibidez me lo pidió Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué ¿Por qué esto has acabado? ¡Aa, m'dio, fam! Pasta hora he llegado, a este tiempo nací Si no usamos y no sacemos yo me lo digo Pasta hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus brazos cada uno me encontré Hasta ahora he llegado, hasta el tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Hasta ahora he llegado, hasta ahora he llegado En sus brazos para hoy me encontré Ha sido largo el viaje En sus brazos para hoy me encontré ¡Gracias! 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 En sus brazos para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará En sus brazos para hoy me encontré En sus brazos para hoy me encontré Y en sus brazos para hoy me encontré 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 En sus brazos para hoy me encontré